Con el LOL Project hemos imaginado una comunidad humana increíble. Todo empezó con una idea muy simple. Fotografiar a gente en pleno ataque de risa. Representar el instante mágico de la espontaneidad. Luego pensamos que podíamos ir más lejos y no quedarnos con una simple galería de retratos. ¿Y si intentásemos juntar un máximo de gente gracias a las redes sociales? Federar gente que tiene ganas de mirar el mundo de otra manera. El LOL Project sienta bien simplemente. Y por eso gusta cada vez a más gente. Hoy hay miles de personas que vienen regularmente para descubrir los nuevos ataques de risa que aparecen en el muro de la página oficial. No dudan en dejar comentarios en cada nuevo retrato. Es sin duda una de las comunidades de Facebook más activas. Son extraordinarios. Sois extraordinarios. Y os damos las gracias por vuestro apoyo. Ahora ha llegado el momento de ir todavía más lejos. De crear un evento que tenga un impacto a nivel planetario. Queremos llevar LOL Project a la calle. A escala de una ciudad. De una gran capital mundial. París. Vamos a crear iLol París. Hacer que durante una semana el pueblo de la ciudad, sus habitantes, los que trabajan en ella, los turistas, estén sumergidos en una experiencia única. En la cual todos pueden participar. Incluso desde el otro lado del planeta. Así que sigan apoyándonos. Coméntenlo a su alrededor. Inscríbanse en la página oficial. Cuanto más numerosos seamos, más bello será el acontecimiento. ¡Únete a nosotros! 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 ¡Únete a nosotros!